¡Oh! ¡Eh, papá! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, Dios! ¡Gracias! 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 Buenas, bendiciones a todos mis guetorianos del mundo. Señores, para mí siempre marca un placer llegar al altar, al centro espiritual de mi hermano y amigo, el profeta Marcos, el profeta. Sí, ¿verdad Marcos? Sí, señor. Una de las personas que me enorgullece espiritualmente hablando, porque siempre que nosotros llegamos a los altares, mucha gente tiene la percepción de que todos los brujos tienen que vivir de granado. Todos los brujos tienen que vivir en mala, todos los brujos tienen que estar en chancleta. Y veo, llego aquí y me sorprende siempre que el profeta, mira, por ejemplo, miren ahí. Él tiene en los pies una Versace, señores, ya ustedes saben. Pero nada, vamos a darle la exclusiva a la esposa Nancy. ¿Cómo te está? ¿Cómo se siente? Sí, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Nancy, me llamó mucho la atención fuera de cámara, cuando estuvimos conversando yo y tu esposo, de que tú eres oriental, ¿se puede decir? Sí. ¿Del oriente? Bueno, sí. ¿Tú eres china? Mi papá es china. Cuéntanos, cuéntanos tu historia. ¿Dónde tú naces? ¿Cómo tú llegas aquí a la República Dominicana si no naciste aquí? No, yo nací aquí. Mi papá es chino, mi mamá es Dominicana. Ok. ¿Y cómo se conocieron tu papá y tu mamá? Es una historia que debe ser bonita, porque dicen, yo quiero que tú me expliques eso, porque dicen que los orientales no se mezclan. ¿Es real? No, sí se mezclan. Lo que pasa es que los chinos de antes, o sea, de la época de mi papá, no era común hacerlo. O sea, porque aquí había pocos chinos. Entonces, un chino con otra raza era muy difícil de ver. Hoy en día ya es muy común, porque la comunidad china aquí es muy grande. ¿Aquí en la República Dominicana? ¿Específicamente dónde? ¿Santo Domingo, la Roma? Domingo, Santiago, en todas, creo que en todas las provincias, sin temor a equivocarme, hay una colonia china. ¿Y es real lo que dicen? Que el chino no importa dónde esté, siempre le enseña el idioma, el mandarín, no sé si en tu caso. En China hay 21 dialectos. ¿Y cuál es el dialecto de ustedes específicamente? En cantones. ¿Tú me puedes decir hola, cómo estás en cantones? No. ¿No? O sea, tu papá no te enseñó el idioma. No. Guau. Bueno, entonces no, entonces se rompe el dilema donde decían que obligatoriamente tenían que aprender el idioma local. Exacto. Ya, lo que la gente quiere saber, ¿dónde tú y el profeta se conocen y cómo fue? Aquí. Aquí en el altar. ¿Aquí? Pero ¿cómo, cómo? Yo tenía una amiga que vino a hacer un trabajo. ¿Pero china o dominicana? Dominicana. Ok. Ajá. Dominicana, ella vino a hacer su trabajo aquí y aquí nos conocimos, continuamos la conversación y seguimos fluyendo. Y ya estamos juntos. ¿Y se vio? Sí. ¿Cuántos hijos procrearon? No, ninguno. ¿Todavía no? Todavía. Ok, ok. Debes una historia bonita. ¿Y qué es que dijeron tu padre de eso? Bueno, mi mamá nada. Mi papá, mi hijo quizás un poquito escandalizado, pero nada. ¿Después la aceptó? Sí. ¿Qué tiempo llevan? ¿Se puede saber? Como un año y algo. Ok, ok. Bueno. Señores, otra cosa que quería, estamos conociendo un poquito de la esposa del profeta. Aparte de que ella es de nacionalidad china y dominicana, ustedes saben que es un poco, no voy a decir contradictorio, porque para el amor no hay color, no hay raza y no hay etnia sanguínea. Profeta, mi hermano, cuéntame, ¿cómo te sientes? Estamos bien, estamos bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuánto tiempo? Estoy viendo que tú estabas con tu taza personalizada y tu carnet. ¿De qué se trata esa taza? ¿Está bonita? Esa es una taza que me sorprendió un cliente con mi nombre, con el nombre del grupo mío y con mi foto, me trajo como un regalo. Ok. La tengo aquí, entonces en esa taza siempre cuando yo me recuerdo y siempre recuerdo de esa persona también porque yo le hice un buen trabajo. Y él me da ese recuerdo para yo, mientras tanto no está roto y voy a recordar de él también. Ah, ok, ok. Eso fue como un presente, un recordatorio. Exactamente. Mi foto, mi nombre, todo. Eso veo. Y el carnet que tú cargas, ¿de qué se trata? Ese carnet es del carnet de licencia de la brujería. O sea que ustedes de este lado están organizados. Sí, señor. Nosotros aquí tenemos un grupo, el grupo de 120 Sin Límite 57, que canta, hacen diferentes tipos de fiestas en diferentes lugares donde nos citen. Pero nosotros somos diferentes de los brujos porque yo con ese carnet, todo lo que está en el grupo mío tiene ese carnet que es identificación donde quien es la que llega, sepa que es un grupo. Ok. Vamos a partir de ahora, señores. Vamos a tratar de traducir para que en inglés, para que como la señora habla inglés, ¿verdad? Su esposa habla inglés, para que la comunidad americana, que nosotros, gracias a Dios, nos siguen, puedan entender lo que está diciendo el hermano profeta. Ok. Entonces, por ejemplo, para tú, para contratarte, ¿cómo el proceso? Para contratarme en el proceso, vamos a poner una persona, me va a citar, para hacer cualquier tipo de actividad de fiesta, de vudú, me manda la cita y me dicen qué día. Entonces, ahí yo conversa, se conversa con ella, ahí le dicen lo que puede ser el costo. Y ahí, si es para participar con otro hermano de brujo también, no vamos a participar sin ningún tipo de... Ok, wow. Mi inglés es perfecto. Disculpa que te pregunte, ¿tú vivís en Estados Unidos? Ah, porque es en inglés local. Es en inglés de discursito. Eso no es en inglés de curso. Ok. Entonces, profeta, para contratarte, no importa en qué lugar del país sea, eso no tiene que ver. No importa el lugar del país, en cualquier lugar del país, la persona necesita, necesitamos, estamos para llevar el grupo a participar como espiritual. Ok. Y porque yo estuve un tiempo en África. Ok, vamos a llegar ahí. No importa el lugar en la Dominicana, si necesitamos, para nosotros estar ahí, podemos estar ahí. No importa el lugar, vamos a estar ahí. Ok. Profeta, ya vamos a profundizar un poco en lo que se llama la religión. Bueno, tú sabes, en las otras ocasiones, tú me dijiste que tú estabas en Haití, había ido a diferentes lugares de Haití buscando puntos. Tanto así que en el video ustedes van a ver al inicio todos los puntos que son espíritus diferentes que se trabajan aquí. Exacto. Háblanos de África. Bueno, cuando yo estuve en África, en Congo, allá yo duré como cuatro meses, porque no podía durar mucho. Porque duré cuatro meses, aprendí muchas cosas y ahí compré un espíritu. Ahí trajo un espíritu de allá de África. Y ahí ese espíritu lo tengo también en un lado solo. Más ahorita, les voy a enseñar donde lo tengo porque no puede estar, ese es como un parte solo. Ok. Cuando fui a África, específicamente en el Congo, compré un lua que no estaba aquí cuando viste la primera vez y ahora está aquí, está en otro lugar, por él mismo, porque él no puede estar con los otros. Y él está por él mismo. Él no estaba aquí cuando viste la primera vez. Ok. ¿Y qué experiencia tuviste allá? ¿Qué tuviste a diferencia de Haití, de aquí? La experiencia de allá en África es muy diferente con aquí en la República Dominicana y también con Haití, porque allá se platica lo que se llama la verdadera hechicería, la que se llama la verdadera trabajo, donde hay mucha mayoría de brujos que van a buscar un espíritu, pero cuando van a buscar el espíritu y llegan, hacen para hacer trabajo, pero después el trabajo no da resultado, porque hay que tratar de buscar el raíz de conocimiento de los espíritus para poder hacer trabajo, así para que usted siempre tiene clientes que te persiguen y que te llaman, sino usted no tiene que decir que usted es fulano de tal. La experiencia entre África y Haití es muy diferente, porque en África, hay la naturaleza de la Pugudú. Ajá, profeta. Entonces, bueno, cuando yo llegué en África, ahí las cosas son muy diferentes, son cosas que, bueno, allá tengo conocimiento de muchas experiencias, de cosas que yo no sabía. Aprendí muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué aprendiste allá? Aprendí mucho donde ve, hay muchos los ministrales. Ok. Entonces, cuando yo aprendí, veo como se dan reguardo, verdad, el reguardo, como se los militares igual, como no somos igual, como aquí, allá, le dan un reguardo y le aprueban ese reguardo. ¿Cómo aprueban? Aprobándola con el mismo, la salma, la aprueban a ver si esa persona está reguardo también, si el reguardo es bueno o si valido. En África, los militares, usualmente, cuando están entrenados, después de ser entrenados, están protegidos. Después de ser protegidos, tratan de escudir para ver si la protección es buena. Y mucha gente también que me va a ver ahí va a saber el brujo Marco es un brujo que todo lo que ha hecho, lo que ha dicho son cosas reales porque la cantidad de personas que tengo en el país entero, en el mundo entero, que viene aquí, que llaman, pases abajo, saben lo que se están hablando. A lot of people that will see me will know that whatever I'm saying is true because all of my clients, all the clients that have been here before, they know how I work, they know how my job is, and they know how they get their results. Por eso, por eso usted ve, hasta allá, hasta la ropa de la África, de África, son diferentes. Y igualmente usted va a llegar aquí, usted va a ver, la mayoría de los diferentes brujos, la ropa mía son diferentes. El vestido mío son diferentes que ellos porque yo vengo de cosas, con muchas cosas de África. Ok. Ok, Marcos, tú estuviste en África, pero ¿qué te motivó realmente a tú hacer ese viaje tan largo y durar cuatro meses en el Congo? Sí, sí. Lo que me motivó allá en África, como ya yo he ido diferentes días, diferentes tiempos en Haití a comprar, para traer, por eso usted va a ver, toda la habitación tiene un diferente nombre, tiene un espíritu adentro. Por eso yo traté ya ahí en África a aprender más, porque hay brujos que dicen que es brujo, pero no busca, para saber, porque la brujería hay que buscar, para saber, el raíz de la brujería, para que tú puedas realizar un trabajo que es perfecto, que la persona se siente contento, y usted no tiene que decir que usted es brujo. Ajá. Cuando fui a África, verás que aquí en mi altar hay diferentes habitaciones con diferentes nombres de diferentes tribunales, porque... Señores, estábamos hablando de la experiencia. Ustedes saben que la traducción es un poco difícil, porque cuando en una oración tú hablas, la persona es humana. Entonces, volvemos y te preguntamos, la experiencia de África, ¿y qué fue lo que te motivó? Bueno, lo que me motivó allá en África, como por vía de internet, tuve conocimiento, encontré un clima mío, que era de África. Que estaba en África. En África, entonces ahí conversamos. Ajá. Ahí yo empecé a chatear con él, y ahí me dio, ahí para allá, para conocernos, porque la familia hay que buscársela. Eso es así. Ok, profeta, ¿y cómo fue la preparación tuya en sí, en África? La preparación mía en África fue una preparación excelente. A mí me encanta. Mi preparación en África, y lo que he aprendido, fue excelente. Yo lo amé. Y porque esa preparación, allá yo vi cómo se preparan los militares, con resguardos, aprobándolas con machete, con tiros, con cuchillos, aprobándolas el resguardos completamente. Yo vi todo eso. Ok, y tú pasaste por el proceso, fue en una montaña, en una casa, ¿cómo fue? Sí, ahí me llevaron con la montaña, hice todo tipo de comida, me hicieron de todo, lo que tipo que se llama la parte de la hechicería, la brujería, la santería, para que, ahí me hicieron de nuevo. Ok. Ahí me hicieron de nuevo como perfecto. Estuve básicamente nacida de nuevo. Ellos prepararon a mí mucha comida, todos los tipos de comida, me dijeron todo lo que necesitaba, y me volví como una nueva persona. Ok. Ok. Entonces, ¿y cuánto duró ese proceso de preparación allá? Allá en esa preparación duré como un mes, siete días. Un mes, siete días. Ajá. ¿Y llegaste a conocer tu familia? Sí, sí. Yo llegué a conocer como tres. Ok. I was there for a month and seven days, and I got to meet three members of my family. ¿Y llegaron a probar los reguardos con la escopeta y la cosa? Sí, sí. ¿Qué tipo de arma usaron para probar? Ahí utilizan de todo tipo de las armas que puede la bala, que puede rezar a una persona. Porque, y por eso mismo, yo veo aquí hay muchos brujos que utilizan armas, que portan armas, anda con las armas o anda con un guardaespaldas atrás. Yo no necesito eso. ¿Tú no necesitas nada de eso? No, no, después de Dios no. ¿Ya tú te has preparado? Exactamente, con los poderes. They tested the military with all types of weapons that used to be used. They tried, they tested. I see a lot of taters here that use protection, but I don't use that because I'm already protected. Y aquí también tengo, tengo un personal, cualquier personal que viene de mí a prepararlo. Yo lo preparo y lo apruebo igualmente y le demuestro, y ruego mi cuarto atrás de esa persona. La persona, o sea, que yo preparo para un reguardo, cualquier tipo, puede ser lo que usted hace. Yo preparo a usted, yo ruego mi cuarto, y ruego mi cuarto atrás de ti, mientras tanto el reguardo está vivo arriba. Any person that come here to be protected, they can come here and I bet my money on them. I can test them the same way that I saw, the protection was tested in Africa, and that I can bet my money that you won't be hurt. Okay, entonces que tú, cuando, a la hora de preparar a las personas, tú la llevas para Africa o lo preparas aquí? No, 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 a la hora de prepararlo ya yo te tengo que llevarlos a Africa, yo lo hago aquí. Okay, tú trajiste ciertos puntos de allá? Ciertos puntos, tengo diferentes puntos y tengo el que va a hacer todo tipo de trabajo ahí. Okay. The person doesn't need to go to Africa, I can't prepare them here, because I brought the law that prepares them and it's here. Okay, entonces cuando, por ejemplo, una persona que viene a prepararse con un reguardo de bala, tú sabes que la persona se prepara también para que la policía no lo agarre. Exacto. ¿Qué tiempo tiene que durar aquí, en tu caso? Bueno, esta persona, para ese tipo de preparación, como yo lo quiero, lo voy a preparar completamente para soltarlo. Tiene que durar siete días, yendo a su casa y volver. Pero si él viene de allá afuera, de siete días yo lo despacho de aquí. Esa persona tiene que estar aquí por siete días. Si la persona vive aquí, puede ir y venir por siete días, pero si la persona viene de otro país, puede estar aquí por ese tiempo. Ok. Bien, bien. Entonces, y como, volviendo un poquito a África, ¿cómo fue el proceso de tú traer las cosas, tú sabes que no es lo mismo traer eso de Haití, que tú traer lo de África? Eso, cuando me terminan de prepararme completamente, ya me hicieron todo lo que había que hacer, y me dieron un certificado. Que usted va a ver el certificado, la tengo yo encampado ahí, en el saco. Ok. Entonces, ya la persona me dijo a mí, ya yo puedo ir. Todo lo que me tiene que mandar, me tiene que entregar para yo traerla. No puedo traerla, pero ya está aquí. Entonces ahí me dicen. Entonces ahí me dicen que llama a una persona de aquí de Santo Domingo donde tengo el altar, para que me preparara una habitación. Si no lo tenía, tenía que mandar a hacerlo. Entonces, en ese tiempo, yo mandé a una habitación como un tipo de iglesia, como él me explicó, para que deposita todo lo que iba en una cajita. Como esa cajita así, usted lo va a ver, que me ando todo ahí, preparado. Entonces, ahí, entonces me hicieron todo, y yo agarré para acá. Y por eso usted va a ver ahora mismo, hay mucho, usted, cuando usted ve la primera vez cuando usted vino, yo no, hay cosas que usted va a ver aquí que yo no lo tenía. Exactamente. Exacto. Cosas que usted, que no había, que ya yo los busco, porque yo son cosas que me mandaron de allá de África. So, when he told me I was ready, I came, um, and now you will see a lot of things that you didn't see the first time when you first came, and you will see them now, because those are things that, that, that stem from Africa. Eh, Marcos. Señor. ¿Y qué sucede con los espíritus que tú tienes de Haití ahora? Bueno, los espíritus que yo tengo de Haití, cada quien trabaja en su casa, porque antes yo mandaba para que ellos lleguen, yo hice un pedimiento, excusarme de todo, para que ellos me excusen de lo que yo iba a buscar. Porque donde quiera que usted va a comprar un espíritu, hay que, si usted tiene su propio misterio, hay que pedirle excusa. So, so, the, the spirit that I have from Africa, they have their own house, they have their own room. Um, I asked for permission from them to bring the, the one from Africa, and I, I, I got the permission from them, and everybody works differently. Ok, entonces, de ahí, agarro, todo lo que esté aquí, yo lo preparo, y el obietario me dio permiso, y lo propio natural, porque hay obietarios que son de mi invitación, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo también, que me viola da un punto también cuando se murió, que yo no quería ser brujo, que por via de eso que se puso a poner a trabajar. I got permission from the one that I got naturally, not only from the ones that I bought, the ones that I got from my grandmother, my mother, my father, and, um, I got permission, and they're okay with it, and I can work with them. Eh, Marco. Sí. Eh, ok, ya tú tienes los puntos de África, yo veo que las cosas están diferentes, pero tú sigues con compromiso allí en Haití, ¿verdad? Sí, sí, sigo con compromiso en Haití, tengo con compromiso que tengo que cumplir todo el día 14 de marzo, eh, en un sitio que le llaman Gran Toro, ahí tengo que cumplir todos los años. I do, I still have my, um, my things to do in Haiti, um, in March 14, I have to go and pay them at a place that is called Gran Toro in Haiti. Ok, tú todos los años, los 14 de marzo, tú tienes que ir allá. Exactamente. Y, y si un día tú no vas, ¿qué sucede? No, tengo que mandarse una mecha, tengo que mandarse una, una, una comida, una preparación, pidiendo una excusa, que voy a ir al otro día, cuatro o tres, pero no puede dejar pasar este día. If I don't go, I have to, um, stand and do, uh, some type of food or preparation and to ask for forgiveness after three days, I have to be there. Ok. Igualmente tengo una persona en Aswa que vive en, 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 eh, él vive, él es de Aswa, pero vive en Puerto Rico. Él, yo le do un punto a él, entonces todos los años también él tiene que celebrar, todos los 29 de diciembre, de septiembre, yo estoy en Aswa, celebrando su fiesta a él. Um, there, I also have a person that lives in Aswa, um, but he lives in Puerto Rico and every 29, ¿de qué fecha? Eh, 29 de diciembre. September 29, um, I have to go, I have to go to Aswa and do, um, my, and he pays for what he offers and, and I do the party for him. Ok. Entonces, si, cuando tú estás allí en Haití, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tiempo tú duras allá? Bueno, cuando yo voy para Haití, voy por 15 días o 20 días. I usually go to Haiti for 15 days or 20 days. En esos viajes que tú haces a Haití, ¿tú nunca has visto algo inusual? En Haití se camina arriba de los muertos, en Haití se, usted vio la gente, eh, en Haití, en Haití, en Haití, en África, eso es lo que, los dos, esos son dos países, usted ve la historia del mundo, porque ahí se ve de todo. ¿Por qué ahí? En África y en Haití, tú ves de todo. En Haití, tú caminas arriba de los muertos, la historia es verdad, tú ves de todo, todo lo que puedes imaginar y lo verás. Eh, ok. En Haití se ve de todo. Me gustaría hacerte una pregunta personal. Sí. Eh, tú sabes que, tú sabes que Haití está vandalizado. Sí, sí. Y, muchas personas entienden que el sufrimiento de Haití, la pobreza de Haití, tiene que ver con la hechicería. Yo, en lo mío personal, yo, Giovanni, yo entiendo que es por el gobierno y algunos haitianos que están ahí que no quieren que el país salga de esa pobreza. Yo no creo que sea espiritual. Tú, como, eh, con la doble nacionalidad, podemos decir, ¿qué tú entiendes que, qué es lo que pasa realmente en Haití, que Haití no puede progresar? Bueno, usted va a ver en Haití, en la historia de Haití y África, son los dos países que están igualmente. Ahora mismo, por ahora mismo, en Haití está más peligroso, porque en Haití no viene siendo por vía de gobierno. Bueno, en Haití, usted me va a excusar. En Haití hay muchas personas que creen que Haití está en esa situación es por la hechicería que hay, y no son. En Haití, son las personas, la gente de Haití cree más en Dios que la brujería. A lot of people believe, and I'm sorry, that Haiti is the way it is because of the witchcraft, and it's not like that, because people in Haiti believe more in God than any other country or than any other thing. Porque en Haití hay más de 59% mezquita que igualmente, como te digo, cuando va allá, un ejemplo, yo voy a entrar para Haití. Yo tengo esos dos vehículos ahí, yo entro para Haití. Ajá. When I go to Haiti, I have those two cars in there. Yo entro para Haití y hago compras, llevo los vehículos llenos de compras, a darle a los necesitados, ropa, todas esas cosas. I bring my carts full of food, full of clothes, to give to the homeless people and those who communicate. Pero la gente, muchas personas creen que Haití está, creen que Haití está en la situación es por la hechicería. No. En Haití hay un país que cree en Dios más que la brujería. A lot of people believe that Haiti is the way it is because of the witchcraft, and you know, Haiti believes more in God than any other thing. Lo que pasa, la brujería existe, pero la gente en Haití cree en Dios más. Pero la situación de Haití no viene por esa parte, viene por vía de los gobernantes, los que gobiernan, el gobierno, los diputados, los síndicos. Eso es un tipo que tiene la situación en Haití en ese momento. Haiti es lo que es porque el gobierno, el Senado, el gobierno, los que mandan en Haití, no los que gobiernan en Haití. En Haití, cuando usted llega a Haití, usted no puede entrar con los delincuentes, con los que hacen secuestros, hacen de todo tipo de cosas. No viene por la brujería, eso viene por vía de los gobiernos que alma y los cabecillas que son gobiernan que le da alma a los demás para que vayanse atrás. The witchcraft doesn't tell people to go to vandalize, to go to kidnap. Those are things that come from the government. The government usually sponsors the weapons that the criminals use. Porque la misma policía de allá, los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos gobiernos que han pasado, que han entrado, son los mismos que producen, que le dan alma, que producen la delincuencia. Entonces eso es una cosa que nunca va a acabar, mientras tanto que, no sé un ejemplo, hay un cambio internacional, nunca se va a arreglar. If there's not a change in Haiti, nothing will be resolved. The police needs to be changed, the government needs to be changed, because the vandalism, the criminals, it's sponsored for the government, from the government. Ok, ¿y cómo tú entiendes que puede parar eso? Bueno, yo entiendo para parar eso, es un cambio de todos los militares que hay en Haití, porque ahora mismo yo estuve mirando una entrevista, donde uno que se llama Calvin Cue, haciendo, presentando todas las armas, un policía, de allá mismo, dentro de ellos mismos, vendiendo las bombas lagrimonas, haciendo por pilas. Ok. Y ellos, ¿quién la vendió? Los mismos policías, y él cantando el nombre del policía que la vendió. Ok. Five or six days ago, I saw an interview where Barbecue was showing weapons that he bought from the militaries, from the police, military weapons, and those are things that you don't find in the streets, those are things that are provided by the government. Exacto. Y cuando tú vas a Haití, ¿cómo ahora con esa situación que hay allá, cómo tú te transportas allá? No, con esa situación yo entro normal, yo entro con mi vehículo, aquí me dan un permiso en la frontera, y yo entro con mi vehículo y ando como sea, porque yo no tengo miedo ni a ellos, ni a los que me enfrentan. Bueno, ella misma puede dar cuenta, porque yo fui con ella en Haití. Ok. Y andamos andando por todas partes como diez días, ocho días en Haití. Ok, en esos viajes que ustedes fueron, en algún momento, ¿no te han enfrentado, no han llegado para tu vehículo los bandidos? No, 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 nunca. Ahora se pueden llegar, quisieran que he pelándola, pero después que yo me fui, pensaba que estaba ahí pelándome, pero cuando yo ya terminé de ir, ahora ellos están pensando que me estaba ahí pelando, pero nunca me iba a ver. Nunca peruan. No, nunca me iba a ver. Porque hay muchas veces, usted escuchaba la gente antes, decía, hablaba de Bizango, de Bizango, de Ben Ben Ben, entonces eso son cosas que está aquí ahora mismo, y de repente está en Bánica, y de Bánica está aquí en la capital, pero usted nunca lo vio como camina. ¿Tú has escuchado antes de Bizango y las cosas que están en un lugar ahora mismo, pueden ser en Bánica ahora mismo, y pueden ser en otro lugar en el momento, y eso es verdad. Ok, tú sabes que aún África sea la madre tierra, vamos a decir así, pero yo entiendo como que uno se identifica más con Haití. Tú que ya tuviste la oportunidad de conocer a África, ¿con cuál de las dos naciones tú te identificas más? Bueno, para identificar más, en Haití. En Haití. En Haití. Porque el día de la fiesta aquí empieza el 17, entonces tengo que volver el día 10, porque tengo una cita a la noviembre, 14 de noviembre para ahí. Y tengo una cita a la noviembre, 14 de noviembre, y tengo que volverlo a la noviembre de 10, porque mi celebración empieza el 17 de noviembre de 17. Ok, ¿tú haces gaga también aquí? Sí, sí. El gaga se llama 220, sin límite 57. ¡Ay, mi madre! ¿Y salen en Semana Santa? Sí, salimos en la Semana Santa, nosotros siempre hacemos un conjunto con un brujo que se llama Apolinal. Apolinal lo asume, amigo y mi hermano, bendiciones. Que Apolinal es muy famoso y somos hermanos, Apolinal. Entonces, ustedes, en realidad, el grupo de ustedes se juntan con Apolinal y hacen un solo gaga. Sí, se juntan con Apolinal y hacemos un solo, porque Apolinal es igual como el hermano mío. Ok. Saludos a mi hermano Apolinal, bendiciones. Bueno, usualmente mi grupo se juntan con Apolinal y vamos a salir de un grupo todos juntos. Ok. Sabemos que ya ella tiene compromiso. Sí, sí. Tiene que... Se va a salir de la entrevista por un momento, señores, porque ya ustedes saben que... Estas personas aquí son bien ocupadas. Tanto así que yo tuve que venir domingo. Hoy es domingo. Porque Marcos, ¿trabaja de qué día, de qué día? Trabajamos miércoles, jueves y sábado. Y el hombre estaba súpermente ocupado. Muchas gracias, de verdad que sí. ¿Usted quería decir? Díganlo, díganlo. No, usualmente miércoles, jueves y sábado. Wednesday, Thursday y Saturday. Ok. Pero antes, yo sé que ella tiene compromiso, pero me gustaría que ella, por favor, traduciera. Porque tenemos una comunidad grande, espiritual, yo creo que en Maryland, que son americanos. Y si no es así, corrígeme. ¿Qué tipo de trabajo podemos encontrar aquí? Bueno, aquí, después de Dios, el que llega aquí encuentra cualquier tipo de trabajo. Porque si yo me fallo en un trabajo que viene de mí, no lo puede hacer si tengo donde llamar. Por eso aquí yo hago todo aquel tipo de trabajo. Y todo el que viene aquí también encuentra lo que viene a buscar. Ahora no hay brujo que no falla. Todos los brujos hay un trabajo que se falla. Anybody que comes here will find any type of solution that they're looking for. Now, any tailor can make a mistake and that is normal. But if I, if you come here for a job, and I can't do it, if not, I have proof to call. Entonces, como hay brujo que dice, no, no, yo hago todo tipo de trabajo, mi trabajo nunca falla. No, no. Todo porque la suerte de cada persona son diferentes. Entonces, no hay trabajo, si tienen cinco personas, hay cuatro que pueden realizar lo que viene a buscar y hay uno que no. Porque la suerte no dicen. Everybody's luck is different. Sometimes you can come here and your luck is different from other people. And you can't, you won't find your solution here, you find it at another place. But it's not that the tailor is not good. It all depends also on your luck. Porque igualmente hay muchas personas que tienen que utilizar su propia ropa y después que utiliza su propia ropa y después la compro otra y esa ropa ya no lo puede ser. Utilizar lo que hacen, se la da a otra gente. Entonces, esa persona que estaba más allá o que tenía más cosas arriba, entonces la suerte suya se te va arriba de esa persona. Y la de la persona viene para ti. Por eso cuando tú tienes una ropa que no te sirve, nunca se lo regala. Mejor usted la quema, quema-la, pero nunca se la da porque eso trae dificultad. Y hay muchas personas que no saben eso. Oh, no sabía eso. Ah, muchas cosas. If you have any type of clothes, it's better if you burn them or you throw them away. But you don't give them out to another person. Because if you give them out, you're giving them your luck. So if they have bad luck, maybe they can take yours and you can't take them's. Igualmente, hay mujeres que vienen de mí, que cuando le va a dar simetración al mes, y le da un dolor de barriga que no puede aguantar, a veces hasta dos, tres, cuatro días con el dolor. Entonces, esa persona cuando llegan de mí, ¿qué yo hago? Yo busco una chancreta de ella, con el dolor que tiene. For example, if a female comes here and she's on her period and she usually gets a lot of cramps, what I do is I get a slipper. Entonces, con esa chancreta, yo hago un cambio, esa chancreta, y saco la enfermedad que tiene, ese dolor nunca lo va a sentir más. Entonces, si lo manda a regalar a otra gente, amiga de ella, esa chancreta. Wow. Entonces, ese dolor, ya, ella nunca va a sufrir más. So, for that pair of slippers, what I do is I pull out the cramp, the whatever sickness they have inside, and I tell them to give it to another person, to a friend, or anybody else that she wants to give it out. Okay. Hablando específico, tú dices que aquí se puede encontrar todo tipo de trabajo. Bien. Sí, sí. Pero vamos a especificar más o menos, cuáles son. Si es amor, el trabajo, ¿qué es lo que es? Aquí hacemos trabajo de amarre. Aquí hacemos trabajo de preparar para el negocio. We here do love spells, business, amarre de pareja, love spells of your partner, or business. Una persona que está en un trabajo, lo botaron, y le gusta su trabajo y quiere regresar. If you want to go back to your job, and you've been fired. Una persona que le da trombosis, porque ahora mismo la mayoría de comida que uno come son cosas que tienen demasiada alquímica. Entonces, la mayoría de personas, la presión, les sufre trombosis, y a veces no son trombosis, a veces son parte de chiselia, que es la brujería. Pero la persona que le da trombosis, lo curamos. O sea, tu cura... Espera, 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 para que... Ajá, otra duda. Si, si. Si, si. Because of the chemicals of the food, because sometimes you think it's a stroke, and it's not a stroke, it's witchcraft, you can come here and dissolve that. O sea, tu cura la trombosis. La trombosis, cualquier tipo, la trombosis, la epilepsia, cualquier tipo de persona. Hacemos cualquier tipo de trabajo, trabajo de la suerte, la persona que tiene su suerte, a veces que la suerte se te va, y por el mismo tipo de cosas de esa ropa que yo estuve diciendo, a veces regalando ropa a otro tipo de persona. Ok. ¿Tú sabes que yo te realicé una entrevista? Sí. La vez pasada, pero me gustaría que la persona vean cómo es que tú trabajas realmente. Señores, él trabaja un poquito diferente. Él tiene, por ejemplo, para el amor, él tiene una habitación especial donde él te hace trabajo de amor, ¿no es así? Sí, sí. ¿Podemos mostrarle a las personas? Exacto, podemos mostrarle, porque hay muchas personas que, brujo, dicen, no, no, yo hago consulta, 21 pesos, 7 pesos, o la consulta gratis. Cuando usted escucha a un brujo que dice, yo hago consulta gratis, eso son personas que para entrar personas, para bajar a la gente, para que la gente, para bajar a la cliente, pero yo no. Yo, mi consulta son 117 dólares. Ok, ok. Bueno, vamos allá, llávanos allá para verlo. Exacto. Él nos va a mostrar ahora qué función hace cada... Esta habitación es la habitación de un espíritu que se llama un loa, que se llama raíz sin límite. O sea, ese raíz sin límite hace todo tipo de trabajo, no tiene límite, trabaja en... Ahora trabaja en diferentes cabezas, pero raíz sin límite hace todo tipo de trabajo. Esa es la habitación de él que trabaja, ese raíz sin límite. Profeta, una pregunta que quiero hacerte. ¿Tú trabajas cada día en una habitación? Sí, cada día en una habitación, pero tengo una habitación específicamente para la consulta. Entonces, de la consulta, dicen, el espíritu que hace la consulta, le dicen qué misterio de esa habitación que puede hacer trabajo. Entonces, ahí te envía en la habitación del misterio que puede hacer ese trabajo. Ok. ¿Esta aquí que tenemos aquí, gran...? Este es el número 2. Ajá. Este es el número 2, ese es el gran poder de la solución. Esa es la habitación que yo hago consulta. Ok, ok. Entonces, esa es la de la consulta, aquí yo hago la consulta, solamente, y de aquí despachan para la otra habitación, si pertenece el trabajo a otro lugar. Oh, ok, ok. Exactamente. Entonces... ¿Aquí? Aquí, el número 3, ese es el número 3, ese es San... San Elía de Cumplimiento. San Elía de Cumplimiento. Ah, eso es una habitación de San Elía de Cumplimiento, viene siendo balón del cemeterio. Ok. El que tiene un contrato que tiene que hacer, que sea que tiene que ver con balón del cemeterio, que tiene una promesa, que tiene que hacer un cumplimiento, que tiene... hay gente que viene a hacer un trabajo para tener suerte, para hacer un contrato. Entonces, en eso, después de ahí, te mando para el cemeterio a llevar su comida. Ok. ¿Y el toro? Eso es el toro, el toro trecacho. Ok. Todo begre. Todo begre. Es el loa, donde yo te digo, que yo, donde yo voy a hacer la fiesta en Haití, que es un loa, que viene de Haití, que se llama el toro begre, se llama todo begre, pero es un loa. La gente que tiene cumplimiento con un toro, los peloteros, que hacen ese tipo de trabajo para cumplir, para ganar, cualquier pelotero, cualquier tipo de gente altita, viene aquí, en ese toro, es el toro que hace ese trabajo. Ok. Es el número cinco. Cafú criminal. Es un loa que se llama Cafú criminal. Aquí le decimos Cafú criminal, significa el cruz de camino. Para usted salir por la mañana, para usted salir en el día, tiene que cruzar un cruz de camino obligatoriamente. Entonces, es un loa que cura a la persona que es un loa, la persona que le ha hecho una maldad, que es brujería, que le pone un desbloque en la mente, que es loca. Hay gente que tiene gente que lo amarraron, que no puede soltar. Entonces, esa es la habitación Cafú criminal. Entonces, para la persona, porque nosotros le decimos a la persona cuando es loca, aquí le decimos loca, pero en Haití le dice fu. La persona cuando está fu, es loca que está. Entonces, aquí es el loa que hace ese trabajo, que lo cura. Ok. Llegamos a similó de la riqueza. Ese es similó de la riqueza. Ese es para la gente que viene a buscar riqueza. Que quiere llegar a tener dinero, que quiere llegar a tener conseguimiento. Que hay gente que está cansado con la vida, que ve otro que tiene y le tiene envidia al otro que tiene. Aquí viene esa persona, hace su promesa. Yo te mando y usted va a ver cómo se hace. Mírala aquí. Es un loa medio que está ahí, es un mechizo. Usted va a ver, me las abejas, usted va a ver esa abeja. Usted me la ve esa abeja. Ahí esa abeja, ahí donde yo le mando a la persona hacer su promesa. Y ahí viene y encuentra lo que digo. Cualquier la persona que está preso también en la cárcel, en cualquier país. Ahí con dos abejas de esas yo mando a ese pedimiento y va y suelta. Ok, tú coges dos abejas de esas. Exactamente. Y esas abejas hacen el trabajo. Hacen el trabajo. Ese se llama raíz sin límite. Ok. Similó de la riqueza. Ok. Similó de la riqueza. Entonces, ese es el número 6. Ok. Aquí, esa es la iglesia. Vamos a empezar aquí para podemos encontrar aquí. Esa es la iglesia que yo te digo donde yo tengo un espíritu que traiga de África. Ok. Que yo traje de África. Entonces, ese espíritu que yo traje de África. Wow. Mira, usted va a ver. Cuando usted vino aquí, usted no lo ve eso, ¿verdad? No, yo no había visto eso. Eso, yo lo traje de allá. Usted va a ver eso también. Ok, ok. Eso traje de allá. Eso he hecho de allá. Todo esto, mira, ese es el espíritu que cuando me lo mandaron. Usted va a ver. Eso me mandaron de allá. Cuando yo llegué, encontré todo esto aquí. Venga, acá. ¿Eso fue lo que tú trajiste de África? De África. Eso me lo prepararon delante de mí. Y me dijeron, ve. Cuando yo llegué, ya estaba todo aquí hace un minuto. O sea, que eso tú no lo trajiste en avión ni nada de eso. No, no, en avión, nada de eso. Eso nada más llega aquí. Esa cajita llegó aquí hace un minuto. Wow. Ve, eso es así. Entonces, esos son las personas que vienen a cumplir. Vienen y cumplen ahí. Hacen su trabajo ahí. Y ya tengo que ir. Ok, ok. Ve, eso es así. Es una habitación que es nada más para eso. Aquí, no me lo... Esa es la botánica. Porque yo vendo botánica más aquí. Señora, mire, él tiene su botánica. Yo vendo mis medicamentos de Haití. Yo voy a buscar mis medicamentos de Haití. Usted va a ver todos esos medicamentos. Son cosas de Haití. Aquí la persona tiene que salir para otro lugar a comprar. Ahí lo que él necesita, se encuentra todo lo que necesita ahí. Todo tipo de materiales. O sea, que el cliente no tiene que traer sus materiales, nada, para todo aquí de Haití. El cliente no tiene que traer sus materiales. Aquí está todo. Lo que él encuentra, todo está aquí. Entonces, vamos a poder entrar aquí para poder ver. Eso, este es el número 7. Este se llama Lucifer. Eso Lucifer es una habitación que es un demonio que yo compré en Haití. Es peligroso. Yo obligatoriamente tengo que tener esas dos puertas con hierro. ¡Wow! No puede estar sin hierro. Pero verdad, porque yo veo que todos no tienen hierro, mayoría. Exactamente. Nada más esas dos puertas tengo que tenerlo con hierro. Porque aquí vienen niños, vienen mis hijos también. Entonces, son espíritus que no bregan con cosas frías. Son cosas que es caliente. Puede estar trabajando así y de repente hacen daño. Entonces, tengo que tenerlo con hierro. Eso Lucifer, usted va a ver ahí, dice, sin cabeza. Es un diablo que se llama sin cabeza. ¿Me entiende? Sin cabeza de hacer sacrificio. Eso es sin cabeza. La persona que viene a hacer sacrificio, la persona que tiene una gente que le hizo un daño, no quiere recuperar con la mano, no quiere... Y viene ahí, se te hace en ese trabajo. Ok. Ahí se dice San Miguel de Pedimiento. Ahí es la habitación de San Miguel Arcángel. Eso es San Miguel Arcángel. Aquí adentro, la tengo en cuadro, la tengo en yeso y en grande. Esa es la habitación. Esa es San Miguel. Es para tratar, trabajo a la gente que viene a hacer recuerdo. Trabajo que viene. Y hay gente que viene a hacer preparación para preparar para que no entran estilos, no entran machetes. Y ahí, en esa habitación, se le hace. Y esa habitación, el día, esa habitación de Anaís a pie. Anaís a un lugar en Haití. Le dicen Anaís. Pero aquí, en esa habitación, ahí le dan baño a la gente que viene a buscar baño de la suerte. A esa habitación, para baño. Baño de suerte. Ahí se le dan eso. Y aquí, en ese número 11, ese es sin pie de la solución. Sin pie de la solución, es un lugar que abre la puerta, que hacen de todo. Eso es sin pie. Aquí, cualquier tipo de persona que viene para hacer un trabajo, para lograr cualquier tipo de solución que necesita, tiene que pasar de alma, cualquier tipo de resguardo de alma, pasa por aquí también. Y aquí, el número Bosú Criminel. Ahí es Bosú Criminel. Bosú Criminel, usted va a encontrar, mira tú, es ahí nada más el video que hay. Usted puede usar. Ahí es el video. Ve, ahí es el video. Ahí es la habitación de Bosú Criminel. Bosú Criminel, nada más usted va a encontrar esa cruz, y así no me tomó nada. Señores, esa es la única habitación que él tenía permiso para mostrarnos según lo que nos contó. Es el número 12. Bosú Criminel. Entonces, aquí afuera, tengo otro lugar. ¿También? Que no puede estar, que se llama, el diablo Trepico. ¿Cómo se llama? Trepico. ¿Trepito? Sí, Trepico. Ay, mi madre. Ese Trepico no puede estar en ningún otro lado. Aquí no, aquí tengo ese espíritu que está aquí, se llama Moís Juan de Zó. Pero, esto, esto es un lugar que yo fui a comprar. Porque hay mucha gente, muchos brujos, que no saben lo que significa Moís Juan de Zó. Es el balón del cemeterio que está aquí. Sí. ¿Me entiende? Es el balón del cemeterio que está aquí. Ok. Moís Juan de Zó. Entonces, usted va a ver aquí. Señores, pero. A las 3 de la tarde hay reunión, hay ensaya. Aquí hacen ensaya los domingos. Ve acá, Marco. ¿Y cuánto espíritu comprado tú tienes? ¿Se puede saber? Bueno, yo tengo como 14 espíritu comprado, afuera de lo que yo tengo, que es un natural. Es el patio para las personas que vienen para entrar con su vehículo y parquea. Ok, ok, ok. Aquí tengo un lugar, que es un lugar. Wow, señores, pero. Es un lugar, usted ve un lugar diferente, en todo, es un lugar viejo de mi habitación, de donde nací, de nacimiento. Que antes, la gente en Haití utilizaba la casa, cuando tenía casa, y la con tierra y paliza. Entonces, ese lugar siempre lo tengo así, como mi mamá lo tenía, mi abuela, mi abuelo, y la tengo así. Es un lugar que se llama Gallabosu. Gallabosu, ok. Gallabosu. Gallabosu. O sea, eso es un lugar de Guiné. Es un lugar de Guiné, Gallabosu. Ok. Aquí, tengo el diablo que se llama Sin Trepico. Ese Trepico. Eso, ve, usted va a ver ese caldero ahí, ese anafle, ese tiene que estar así, mímito. Caliente siempre. Todas esas sogas son trabajo. Todo eso, todo eso son cosas que vienen a cumplir. Usted va a ver todo eso así, todo eso. Usted ve, eso se llama Trepico. Ahí no hay relajo. Ahí la gente que viene, ahora yo escucho que hay gente que dice que la brujería no le entra. Yo quisiera que dicen, a mí que me vienen, que me dicen eso. Sí, yo escucho, yo estuve viendo una entrevista donde estaban como Rey Ramírez y Cristian Casablanca. Hablando de eso, ¿qué tú opinas de esa vaina, de que a Cristian Casablanca siempre le falta el respeto? Bueno, para mí estoy buscando fama, pero no es cosa, la verdad, son cosas que están buscando fama. ¿Tú entiendes que el brujo que se enfrenta a él es que no sabe? El brujo está haciendo eso porque no sabe, porque el brujo que sabe no habla. Si era en el caso tuyo, ¿qué pasaría con Cristian Casablanca? En el caso mío, aportamos, hacemos una apuesta y nada más le digo, ¿cómo tú estás? Y lo saludo. Nada más le da la mano. Le da la mano, le digo, ¿cómo tú estás? Y después que yo le saludo, le digo, ¿cómo tú estás? Entonces le doy 20 minutos. ¿20 minutos? Si no se siente el cambio que yo le doy la mano o no me hace saludos, no trabajo más. Ahora, no es de boca. Y después de esos 20 minutos, ¿qué pasaría con él? ¿Qué pasaría? Ajá. La mano, que yo le doy la mano, la mano tiene que temblar. Entonces, ahora voy a ver si la brujo no le entra o si no le entra. Ahora, no es de boca. Pero ellos, entre esas y las niñas, siguen buscando fama. Ajá. Pero no son cosas de la verdad. Pero ya yo lo entiendo, porque si veas esas cosas de la verdad, como yo vi que hay 500 mil pesos de apuesto, debería de pagar. Que el brujo perdió. Que el brujo perdió. No aparece. O sea, que el brujo no está haciendo lo que él tiene que estar haciendo, entonces ahí está perdiendo fama. Sí. Buscando fama y perdiendo fama. Perdió fama porque el otro lo está queroseando. Porque el otro está queroseando. Realmente. Entonces, yo en la parte mío, yo nada más de aquí para allá nada más. Yo nada más, ahora tiene que recibir el saludo que yo le doy. Si me recibe el saludo, le hago yo el saludo. Pero él le dijo al brujo que él le daba sangre, le daba una ropa, le daba cabello. Yo no necesito nada de eso. Nada más necesito que me salude. Nada más que te salude. Que me salude. Y de ahí, ahí el saludo le dice todo. Mira ese hombre. Usted va a ver ese hombre. Aquí yo envío trabajo. Ese hombre yo lo tengo aquí. De un bien que yo le hizo. Aquí ese es para mandar los trabajos. Es un señor que estaba de muerte. Que un vehículo le pasó por arriba los pies, lo desbalató todo. Mocó su cuello. Y yo me di cuenta y lo mandé a buscar. Y le mandé a buscar. Y aquí lo tengo vivo. Mira los pies. Y él no quiso ir para su casa. Aquí, mira. Esa segunda ahí que él vive, hace todas sus cosas ahí. Yo le di esa segunda para vivir. Se quedó ahí contigo. Sí. Ahí se quedó. ¿Por qué? Por el agradecimiento. ¿Qué tiempo duró él en cama? Ese hombre. Ese hombre es médico. Casi duró como tres meses. Y él estaba pudiéndose. Como no tenía dinero, no lo querían dar mantenimiento. Entonces, y yo fui a visitar. Porque los domingos, los lunes, a mí me gusta dar vuelta al hospital para ver. Y yo lo conocí a él. Y él era Zapite. Sí. Y entonces yo, al ver que no tenía familia, yo le pedí. Y le ayudé y lo saqué del hospital. Y de ahí para allá. Mira, yo tengo un polvo. Cualquier persona que tiene un pie malo, que no puede caminar. Mira cómo es. Ajá. Entonces me dio ese pañuelo. Para yo andar con ese pañuelo. Y entonces, como el contrato. ¿Ese qué atendió eso? Ese es lo que llamaba Tójo. El Tójo. Esto, tú vayas, si a través de tu contrato, tú vienes con el toro aquí. Así es. Aquí tú vas a pagar tu contrato. Pero él tiene que cuidar. Usted tiene que pagar con... Tú no puedes pagar. Después, para que no metes, dice, el blog, el marco, está comiendo gente. No metes en esto. Pero ese es el contrato. Mira, mira. Cuando tú firmas un contrato aquí, y tú no pagas, y te suelta esa cadena, ¿qué sucede? Tú vas a pagar la consecuencia. Pero el brujo marco, es un brujo que hace su trabajo. Pues yo más a más me acuerdo, como yo estaba en el interno. Después, más atrás, va a venir otra cosa. La foto, la forma, si yo estaba en la cama, de todo. Entonces, por esa consecuencia, yo te dije a ustedes, aquí anda el marco. Usted no puede venir y ir para su casa sin dinero, sin nada, en los tíos. Aquí se tratamos. Usted puede estar en la caja. Si llama a Marco, su gobierno lo es suelto. El nombre de ese va acá. Llama a todos. Todos. Yo te voy a cantar una canción que dice, no es mucho minuto, es minuto. Vamos a ir malo, vamos a ir. Vamos a ir malo. Es el que gobierna eso. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Ya ustedes escucharon. Vamos a ir malo. Vamos a ir malo. Marco, quiero darte la gracia por la oportunidad de que tú me concedes de venir aquí a tu casa. Pero antes de nosotros culminar, tú sabes que Villameya es uno de los lugares que más brujos tiene. Sí, sí, sí. ¿Tú te consideras el más duro de aquí? Bueno, aquí en Villameya, cuando usted llega, usted está hablando de los brujos. Aquí en Villameya hay muchos brujos falsos. Ahora, yo te ruego mi cuarto a un brujo que se llama Apolinar, Apolinar Bosú, de Juan Tomás. Después de Apolinar Bosú, usted va a encontrar el brujo Marco Popular. Marco Popular porque yo soy popular. Yo veo en diferentes lugares, en todos los países. Entonces, de aquí, después de eso, por eso, aquí en Villameya usted va a llegar porque hay muchos brujos que dicen que son brujos y que no son brujos nada. Los que son brujos que están buscando, chelitos, chilata, brujos que dicen. Ahora, igualmente, como que dicen, hay brujos y hay brujitos. Y hay brujos y hay pizapaja. Y hay brujos, hay brujos que son brujos de verdad. Porque el brujo de verdad no menciona su nombre, lo que puede hacer. No enseña, como yo veo mucha gente en las redes, enseñando de que va entregando maletas de dinero, entregando a fulano. Usted nunca va a apolinar en ese tipo de cosas. Usted nunca me va a ver a mí entregando. El que tiene un cliente, está haciendo un trabajo. No es verdad que yo voy a entregar un cliente alante de 50.000 gente o me entrevista a una cámara para que el público está viendo que yo estoy entregando un trabajo a una persona. Porque es un trabajo de secreto. Igualmente, si el que viene de mí para yo hace un reguardo preparándola, yo no tengo que publicar. Ay, yo hice un reguardo a fulano de tal. No, eso es secreto mío y secreto de él. Por eso yo trabajo en mi habitación solo y la persona que viene hace su cosa. Porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero aquí en Villamella, después de Apolinar, usted va a escuchar el brujo Marco Popular. Pero después de Apolinar, usted va a escuchar el brujo Marco Popular. Después de eso, no hay más. Ay, mi madre, señora, yo te he escuchado. Oye, el brujo Marco solamente. Después de eso, no hay más. Gracias, mi hermano. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Gracias!